Y se viene un partido fundamental este fin de semana, el clásico con la tablada. Sí, así es, con muchas ganas, mucho entusiasmo, trabajando, entrenando mucho también, así que contentas. Estamos trabajando mucho en la concentración, que es lo que más nos cuesta por ahí, pero tenemos un equipo bastante ya formado, así que trabajando. ¿Cómo te imaginas el partido? ¿Cómo se lo imaginan? Y bueno, como todos los partidos, estos son los partidos que nos gusta jugar, son los partidos difíciles. Creo que es un rival que tenemos mucho en cuenta y que la verdad que nos encanta. Son los partidos lindos, así que concentradas y bien paradas, como hay que estar nomás. ¿Dónde pensás que puede estar la clave? ¿Dónde pensás que la Salle puede dañar a la tablada? Están ahí, la Salle tiene 15 y la tablada tiene 14, o sea, hay que ganar porque uno se pasa. Sí, esto también es lo lindo de las competiciones, ¿no? De que te obliga a dar el plus. No sé, bueno, venimos analizando a tablada, vemos los videos, vemos lo que ellas fallan. Ellos seguramente están haciendo lo mismo.